Nora Delgado, directora de Fomento Cultural y Patrimonio. Los esperamos en el Museo de las Identidades Leonesas para que vengan a visitar la exposición sobre el Círculo Leones Mutualista. Nos interesa mucho que conozcan cuál fue su historia y cuál fue el aporte que hizo esta institución a nuestra ciudad. No es solamente un lugar que vimos físicamente en una calle. Tenía mucho contenido y es importante saber cuáles fueron las bases de la historia de esta importante institución en nuestra ciudad.